Empezamos, llegamos al pueblo, empezamos a visitar la familia y ¡hey! una alegría que les daba y así ¡pásenle, pásenle! A ver mujer, tráiganle y me dijo ¡hijo mano! créanmelo, estuvimos una semana increíble todo mundo Pero llegó un momento cuando él me dice ¡pastor! vamos a ir a visitar a mi tía, mi tía aquí es la patriarca aquí en el pueblo Así es de que, como diciéndome ¡tenga mucho cuidado! y así fue y nos invitaron a comer Oiga, ¡qué comida! estaba la familia, estuvimos ahí comiendo, sentí la impresión en mi corazón de decir ¡haz una oración por los alimentos! Pero yo dije ¡no! ¡no! yo voy a respetar lo que ya se me dijo, pero el Espíritu Santo yo sentía que impresionaba mi corazón ¡haz una oración, haz una oración! ¡haz una oración! ¡da gracias por los alimentos! Y cuando ya estaba todo listo y estábamos ya todos sentados Les dije, ¿me permitirían si hago una oración? ¡el hermano me volteó a ver como los ojos me tragaba! Yo les cerré el ojo nada más, como diciéndole Relax, be happy Y la señora me volteó a ver y me dice Orar, claro Señor Ore Así es que yo hice una simple oración Señor, gracias por los frutos de la tierra Y por la bendición de los alimentos, gracias por las manos que lo prepararon Y que traiga nutrición a nuestro cuerpo En Cristo Jesús Ahí está Y yo dije ¡buen provecho! Y la señora me volteó a ver y me dice ¡Buen provecho Señor! Y empezamos a comer Y me da un poquito más, claro que sí Señor Y me da otro poquito más Era el hermano, no yo Así es de que Estaba todo tan grato Terminamos la comida Nos despedíamos Y otra vez hagan de cuenta Como si las cosas se hubiesen dado Y el Señor con sus santos ángeles nos estaban guiando Éramos alrededor de seis personas ahí los que estábamos La matriarca con sus tres hijas Había un hombre que estaba visitando ahí Mi hermano que yo lo acompañaba Y yo, éramos seis, siete personas Pero estábamos en media luna Y les digo Sentí otra vez la impresión Ora, pero esta vez Ora por la matriarca Así es que antes de despedirnos Yo le volteé, le sonrío y le digo Quiero decirle que ha sido tan grata La visita a su hogar Ha sido tan amable La comida ha sido tan deliciosa Pero no me puedo ir, no me quiero ir Me permitiría usted tener una oración por usted El hermano casi se derretía Y me volteé a ver como diciendo Le dije que no Y la señora se me voltea a ver y me dice Claro Señor, ore Hermanos Fue algo tan sencillo que dije No sé si la estaré repitiendo exactamente Pero yo dije Padre Gracias te doy Por este hogar Por la bondad de esta familia Y Señor No sé Pero si alguno de ellos está enfermo Si tu hija está enferma Yo te ruego y te suplico Que la virtud de sanidad del Espíritu Santo Fluya sobre ella Que tu sanidad siempre se manifieste aquí Padre Que las lluvias del cielo Nunca falten en esta zona Que las parcelas siempre tengan Los frutos abundantes Y que sus alacenas siempre estén llenas Señor De los frutos de la tierra Ahuyenta la enfermedad de este lugar Para que nadie en este pueblo se enferme Y que ellos siempre reconozcan Que tu eres el Dios verdadero En Cristo Jesús Amén Y Amén Cuando terminé la oración Quise otra vez darle gracias a la Señora Y estaba ella con lágrimas en sus ojos Y ella dice Señor Nunca nadie había orado por mi tan bonito Venga otra vez Nos reímos Nos despedimos Nos fuimos Se terminó el viaje Regresamos Veníamos platicando en el avión Y así quedó Al siguiente año Al siguiente año Este hermano Que tiene su negocio Uno de los empleados Es primo hermano de él Hijo de la matriarca Viene y le dice Oye ¿Qué hiciste en el pueblo? Dice ¿Por qué? La vez pasada que fuiste ¿Con quién fuiste? Con el pastor Oye ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Dice él El pueblo está cambiado Está transformado Dice ¿Sabes que llegué a casa? Y lo primero que me dice Mamá Hijo Háblame de lo que siempre Me has querido hablar Y que yo no he querido Escuchar nunca Y le dice ¿De veras? Y se me fui al ropero Saqué El folleto La fe de Jesús Y les empecé Una simple oración Aparentemente No, no, no Cuando tú le oras Al Dios de los cielos Cuando tú clamas El nombre de Jehová De los ejércitos Suceden cosas maravillosas Si Josafat Estaba amedrentado Estaba temorizado Es normal El temor Es una emoción Muy natural Que por causa del pecado Entró a nuestro corazón Y desde entonces Experimentamos esta emoción Que conocemos Con el nombre Como miedo Temor Y estaban ahí En el templo Estaban clamando A su Dios Señor Tú nos prometiste Que cuando alguien Nos viniera A amenazar con guerra Nos ibas a guardar A proteger A librar del enemigo Ahora déjame decirte Algo que quizá A lo mejor no lo sabes O quizá sí ¿Sabes tú quién era Amón? Y ¿Cómo dice el texto? ¿Quiénes los estaban atacando? Dice El texto claramente Que estaban allí Verso número 10 Ahora pues aquí están Los hijos de quién? Amón Y de Moab Si tú vas en la historia Hacia atrás Te vas a dar cuenta Que eran los primos De los israelitas Los primos De ellos A veces la misma familia Te va a atacar A veces los mismos Familiares Son nuestros enemigos Especialmente Cuando tú Estás deseando Buscar a Dios Especialmente Cuando tú quieres Hacer las cosas Que son de Dios Hay ocasiones Hay ocasiones Que aún la misma familia Te va a atacar Es por eso Que cuando el pueblo De Israel Venía De Egipto Dios les dijo No, no entren Por esa tierra Porque son sus familiares Son sus parientes Y Dios Y Dios los llevó Por otro camino Y por eso Josafán Dice Señor ¿Te acuerdas? Tú no nos quisiste Que fuéramos por ahí Para no molestarnos Y ahora mira Ellos son los que Nos vienen a atacar Si Pero hay algo Maravilloso hermanos Que sucede En el siguiente versículo Vengan conmigo Vamos a leerlo Verso número 14 Y estaba allí ¿Quién? Verso número 14 Y estaba allí Jasiel Hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jael Hijo de Matanías Levita De los hijos de Asaf Sobre el cual Vino el Espíritu de Jehová En medio de la reunión Y les dijo Oíd Todo Judá Y vosotros Habitantes de Jerusalén Y tú Rey Josafat Jehová Os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios Mañana Descenderéis Contra ellos Mirad Ellos subirán Por la cuesta de Cis Y los hallaréis Junto al arroyo Antes del desierto De Jeruel No No tendréis Que pelear Vosotros En esta ocasión Sino Apostaos Es decir Ubíquense Y quédense Como Quietos Veréis Como la salvación Viene de Jehová Sobre vosotros Judá y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana Contra ellos Porque Jehová Que cosa Wow Puedo Puedo escuchar Un amén De gozo De alegría De saber Que Jehová Está con nosotros Y cuando tú Tienes un serio Conflicto Cuando tú Tienes un serio Problema Cuando tú Estés en medio De una crisis Seria Si tú Puedes Realmente Acudir a Jehová Con esa fe Con esa seguridad De que Dios Está contigo Dice el texto Tú no te preocupes Dios peleará Por ti Dios peleará Por ti Dios peleará Por ti Cuando tú Creas que te van A correr En tu trabajo Cuando tú Sientas temor Cuando tú Creas que la situación Está adversa Contra ti Clama Jehová Él peleará Por ti Hay una historia Que me gusta Contar Por el principio Que encierra No necesariamente Por en sí La historia Porque tiene que ver Conmigo Conocí la iglesia A los 15 años Me bauticé A los 16 Y Lógicamente Aunque Nunca fui Y no lo soy Es decir Busca pleitos Ni pelionero Pero Allá en mi rancho Decíamos Pues Si te buscan Ni modo Y recuerdo Que Había Ustedes saben Los barrios Y uno no se podía Meter en otro barrio Porque le iba mal Y las circunstancias Hacían a veces Que uno tenía Que atravesar Por esos barrios Y si te veían Y si te veían Te perseguían Y te trataban De ahuyentar Porque tú no podías Andar en esos Territorios Pero antes de Conocer las cosas De Dios En 15 años Uno de chamaco Anda Aquí Y si lo Desafían Pues uno se enfrentaba Y uno se peleaba Y yo me había Peleado con varios De otros barrios Así que uno se cuidaba Pero cuando yo conocí Las cosas de Dios Pues lógicamente Yo dije No esto ya nunca más Puede ser A los 16 A los 17 A los 18 años Ya no más Y recuerdo Que había un Había un joven De otro barrio Que insistía En que me iba A hacer pedazos Me iba A destruirme Nomás te agarre Me advertía Nomás te agarre Y te voy a hacer papilla Y lógicamente Uno Le da miedo Especialmente Cuando uno ya conoce Las cosas de Dios Y uno dice Es que yo no soy Más de esto No se me olvide Un día Mi madre me mandó A un Mandado Como decimos allá Cuando regresé Me bajé del camión Camión urbano Y me encontraba Dirigiendo Caminando Hacia donde vivíamos Y me voy dando cuenta Que estaba El grupo de los muchachos Del otro barrio Bloqueando La acera Bloqueando el camino Y yo pensé Y dije En esto adentro Señor Que hago Que hago Si corro Me van a agarrar Y Que hago Que haces tú allí A ver Cuando tienes al enemigo Frente a ti Y yo simplemente Dije Señor Tú bien sabes Que yo ya no ando En esto Así es que ayúdame Que no me vayan A hacer nada Y empecé a caminar Y empecé a caminar Y si dicho y hecho Llegué hasta donde estaban Y estaban ahí parados Ustedes saben Y me paro Y allí estaba en el centro Jorge No se me olvida Creo que nunca se me va a olvidar Si es que no me da Alzheimer Y me dice Así te quería agarrar Y yo en mis adentros Yo no Yo no Yo no Le digo Mira Jorge Yo soy cristiano Pertenezco Pertenezco a una iglesia cristiana Yo no soy de peleo No soy de pleito Así es que si me vas a golpear Golpéame Y si no Háganse a un lado Porque yo tengo que irme a casa Y por la gracia de Dios Hermanos Atravesé No me golpearon Me insultaron Me dijeron Que la próxima hora Así Yo estaba Sumamente Yo no hallaba como hacerle Porque era una pesadilla Para mí Cada vez que salía yo de casa Sabía que Para ir a tomar el camión Había que pasar por allí Y yo le dije al Señor Señor Ayúdame en esto ¿Qué hago? Bueno hermanos Miren El tiempo avanza Dios solucionó el problema De una manera increíble Llegó a vivir con nosotros Un primo Venía del rancho Literalmente Acostumbrado a ordeñar Acostumbrado a andar Arreando vacas Acostumbrado a andar En el campo Nunca Nunca dejaré de darle Gracias a Dios Por Arturo Mi primo El grandote Esa mañana Una de las mañanas Cuando estábamos ahí Teníamos que ir A comprar un detalle Íbamos los dos Caminando Y de repente Escuchamos un grito Adiós maricas Y mi primo Volteó Y yo le digo No hagas caso Camila Espérate, espérate Y volteó Dice ¿A quién? A ustedes A mí Dice no mira Mira estos Y empezó Digo yo Arturo por favor Le digo no Por favor Arturo No, no Me dice Espérame No me dice A mí Nadie me grita Marica Y mi primo Ay mi madre Eran aproximadamente Como cinco o seis De los muchachos Del barrio Del otro barrio Yo empecé a temblar Empecé Y mi primo Se lanza con ellos Va Y se cuadra Y les dice ¿A quién le gritas? Marica Y literalmente Jorge No alcanzó a decir A ti Pum Mi primo Le dio un puñetazo Y lo tumbó Y se cae encima de él Lo pisa Y le agarra Y pum Tumbó a tres En un dos por tres Yo estaba Ay señor ¿A quién le gritan? Marica Y no se me olvide No chavo No chavo No chavo Ya, ya, ya Y entonces Entonces él dice Algo así Ustedes vuelven A molestar A mi primo Los mato Y no estoy Bromeando Y mis hermanos Este hombre Tenía 18 19 años Pero él Si podía Hacer eso Y esto Se quedaron No chavo No chavo Amigos 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 Pues ahora Yo era amigo De ellos Ahora cada vez Que yo pasaba Ey ¿Qué onda Memo? Como me decían En el barrio Señor Gracias por Arturo Jehová Peleará por ti A veces Mandará En la persona De un ángel A veces Mandará La forma De un primo Pero Dios Peleará Tus batallas Dios Peleará Tus batallas Dios Peleará Tus batallas Tú no necesitas Pelear Estate tranquilo Confía en Jehová Confía en Jehová Ahora viene algo Aquí maravilloso Vengan ahora Si vamos a leer El versículo 20 Cuando se levantaron Por la mañana Salieron Al desierto De Tecoa Y mientras Ellos salían Josafat Fue El versículo 20 Gracias.